Cada año se tiran toneladas de mango por lo cual es necesario contar con una deshidratadora con el fin de aprovecharlo en su totalidad y darle valor agregado. Esto lo dijo Javier García González, presidente del Consejo de Administración de Productores Rurales denominado Mangos Valle Encantado del municipio de Tomatlán y es que señaló que gran parte del mango se tira por falta de una planta deshidratadora. El ingeniero y otras personas más entregaron una petición en la que solicitaban apoyo económico para adquirir la planta deshidratadora. El documento de los secretarios fue entregado al equipo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su estancia el viernes pasado en Puerto Vallarta. Escuchemos a Javier García González, presidente del Consejo de Administración de Productores Rurales denominado Mangos Valle Encantado de Tomatlán. Somos una sociedad que estamos integrados por 10 compañeros, por 10 productores de mango. Tenemos una superficie alrededor de unas 97 hectáreas de mango en producción y bueno, lo que vemos año con año es que se tira bastante producción y lo que le estamos solicitando al presidente de la República es una agroindustria. Estamos solicitando una deshidratadora, una deshidratadora para poder procesar todo ese mango que se madura que no podemos vender en estado fresco, deshidratarlo y venderlo de esa manera. El ingeniero Javier García González señaló que la empresa la constituyeron en el 2018. Señaló que ya cuentan con un terreno para hacer la agroindustria. Comentó que requieren de dos hornos para procesar el producto. Para echar a andar el proyecto se requieren además, dijo, esta cantidad de recursos. Escuchemos de cuánto se trata. Nosotros consideramos, de acuerdo a la asesoría técnica que estamos recibiendo, ocupamos 7 millones de pesos para establecer los hornos. Así es. No es tanto, ¿no? No, pues relativamente no es. Y otro problema que nosotros tenemos es que como son terrenos ejidrales, las fuentes financieras te piden garantías y nosotros no podemos poner garantías, ¿por qué? Porque en los terrenos ejidrales no te valen los documentos que tienes, ¿sí? Entonces, necesitaremos escrituras y es otra bronca que no la tenemos. Javier García González, presidente del Consejo de Administración de Productores Rurales denominado Mangos Valle Encantado del municipio de Tomatlán, estimó la siguiente cantidad de mango que se tira. Estamos hablando de entre el 40 y el 60% de la producción. Eso es lo que se tira cada temporada. Estamos hablando de lo que tenemos nosotros, 6 toneladas, que se nos están perdiendo por hectárea. Representa muchísimo recuperando ese recurso que se nos está perdiendo. Sería suficiente para amortizar el crédito fácilmente. ¿La petición es para el apoyo? La petición es para que nos apoye el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Con ese recurso, si es a fondos perdidos, qué bueno, y si es a través de un financiamiento, nosotros estamos en la mayor posición de pagarle todo ese recurso. En esta sociedad se encuentran inmersos ejidratarios del Tule, así como integrantes de la comunidad indígena de Tomatlán. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.